esto es un trabajo exclusivamente de equipo muy muy de equipo y este y aparte los beneficios son para el equipo por eso está está bueno el tema del laburo que hacemos para obtener fondos porque los que manejan esto que son los asistentes son los que realmente la tienen más clara este hacen una valoración porcentual de cómo cómo colabora cada uno cómo se trabaja cómo se ahorra esto cómo se invierte en él o sea hacen un laburo espectacular que nos hace ganar una una muy buena forma de trabajar por empezar y que obtener buenas ganancias sin tener que hacer este un una exageración en cuanto al precio que eso es lo que uno no queremos ni dejar de tener primero que nada un muy buen producto que esté a la altura de que diga coro de la costa y este y que sea un precio que sea pagable una cosa que quiero aclarar porque hubo algún pícaro algún pícaro que no es del coro que trató de que trató y vendió algunas cosas del coro o sea algunas cajas de sorrentino que por empezar este nosotros tenemos una identificación todas las cajas vienen con una identificación del coro de la costa primero después si no sos integrante del coro de la costa no podés venderlo porque no se lo vendemos a nadie o sea nosotros entregamos en mano eso que tiene que quedar claro por otro lado la calidad es una sola no no vendemos por ejemplo no 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 hay ricota no hay nada de eso no no que son muzarela y después jamón de primera o si no este verdura de primera todo pero está hecho para que las cosas se hagan bien y tienen que salir como corresponde de primera el viaje es exactamente a san rafael mendoza bien eso ya está san rafael mendoza aún un este un encuentro nacional este que tiene pretensiones de pronto ser internacional pero bueno momentáneamente es un encuentro nacional donde vamos a estar con con coros de de neuquén coro de santa fe de córdoba este bueno nosotros de buenos aires y de mendoza sea vamos a tener un lindo encuentro que también hace las veces de de tratar de acercar una propuesta que nosotros tenemos acá desde 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 la secretaría y junto con con nosotros una buena idea para 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 traer coros acá a la costa seducidos por por algunas cosas que tenemos como propuesta que bueno ya ya lo 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 dará en su momento lo dará a entender este la secretaría no quiero adelantar pero tiene mucho que ver con 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 el el estudio en el cual estamos trabajando nosotros tiene que ver mucho con con esto de los encuentros poder ofrecerles cada vez cosas mejores y hacer que funcione durante todo el año que es lo que nosotros queremos tener este una mínimo una presentación de un de un coro este el que nos visite una vez por mes como mínimo esto sería genial porque el movimiento coral acá en la costa sería 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 muy bueno hay muy buenos cantantes hay algunos que hacen muy buen trabajo en la dirección y demás y en la preparación en la primera que se me ocurre es marcia cusi no pero este hay gente que trabaja muy bien y y bueno la verdad que necesitamos tener cada vez más espacios y e ir ganándolo sobre todo en en épocas tan dura donde nos tenemos que juntar para para doblar el el esfuerzo para que nos vaya bien el asunto es que no nos vaya bien a uno sino que nos vaya bien al conjunto o sea esto fue siempre lo lo que quisimos y entonces este viaje tiene mucho que ver con eso también en llevar hacia afuera la propuesta que nosotros tenemos como como institución y como perteneciente a a lo que es la secretaría de cultura de la costa somos radio noticias